Bueno, lo primero, ¿por qué empezaste a filmar a tu madre hace tantos años? ¿Qué creías que había ahí, que se podía narrar, que se podía contar? Primero había como una necesidad mía de contar una historia y como yo había hecho un corto que fue muy bien, ganó un Goya, pero en el 2001, no terminaba de encontrar yo una historia y escribí una historia para Warner y de repente me di cuenta que tenía en mi propia casa, en la casa de mis padres, tenía la protagonista perfecta para contar una historia, porque era divertida, porque era ocurrente, sabía narrar, sabía contar y bueno, empecé a grabarla de manera un poco casual y me fui dando cuenta de que era muy interesante lo que iba saliendo y de que también mi familia es bastante particular y entonces empezó a salir la comedia de una manera natural y me di cuenta que tenía una comedia con una protagonista muy divertida y entonces al final pues yo creo que fue ese momento en el que no sabes por qué es, que a veces estás viendo o zapeando en televisión y de repente ves algo que te llama la atención, pues creo que es lo que tiene la película, que de repente la ves a ella y te llama la atención y es porque tiene telegenia, porque tiene empatía con el espectador, porque tiene mucha relajación, porque tiene un punto de lo que tienen los buenos payasos y los buenos cómicos como Chaplin, como los hermanos Marx, como Buster Keaton, que es que su parte más idiota, idiota en el sentido entrañable de la palabra, no en el sentido despectivo, peyorativo, la ponen al servicio de la historia y la ponen en primera línea, sin pudor, sin complejos y ella tiene esa capacidad para mostrarse como es de manera limpia y eso es perfecto para la comedia. ¿De qué habla este título? Son tres deseos que tú tenías, ¿no? Sí, pues los tres deseos de mi vida hace mucho tiempo antes de casarme. Tenía muchos hijos, el primero. Bueno, el mono fue lo primero porque yo de niña vi un monito y me encantó y entonces he tenido siempre el deseo de tener un mono, pero claro, por circunstancias de tener hijos en mi trabajo no me pareció oportuno. Y tener un castillo, que eso pues estaba muy lejano, pero me hacía ilusión. Entonces cuando iba a algún castillo, el olor solamente, cuando esperaba el olor, luego todas las cosas que ocurrían dentro de un castillo, venía el príncipe de una guerra y luego ella estaba con el pelo suelto, rubia, tan guapa que era yo. Vamos, que me imaginaba. Desde un ventanal que venía en caballo. Bueno, todas esas historias que yo me imaginaba. Me gustaba mucho vivir dentro de un castillo antiguo, que tuviera ese olor especial. Y lo del mono, pues lo conseguí, lo conseguí, compramos y lo tuvimos tiempo, cuatro años o así, pero claro, al final era muy agresivo. Es que los animales no se tienen que tener en casa, son animales de la selva y tienen que estar en la selva. Toda la vida me ha dado mucha pena de los pajaritos, cuando los meten en la jaula. Me ha dado una pena tremenda tener ese pajarito todo el día dando vueltecillas así. Pues un mono, imagínate. Pero en ese momento la ilusión que a mí me hacía de tenerlo, no pensé en que no era propio, ya lo tenían otros señores. Y al final nos tuvimos que desprender de él. Al final fue una locura. Una locura porque tengo aquí cicatrices de los mordiscos que me dio. O sea, y era malísimo. Era como un miembro más de la familia. Me dio la familia que cuando llamaban por teléfono y mi marido tenía que irse, cogía todos los dedales que tenía yo en el centro de los hilos y se los tragaba todos. No se los traba, se los metía en el buche. Y cuando venía mi marido, Antonio, se han comido los dedales. Y los echaba todos, todos, todos. De golpe, era tremendo, era muy listo. Pero me acuerdo mucho del hilo y en el fondo lo quiero. Siento una cierta ternura por él. Pero nos hizo muy felices en muchas ocasiones. A mis hijos sobre todo. Lo bañaban todos los días con los madermanes y todo. Muy felices. Fueron felices ellos. Y yo también fui feliz. Pero claro, hacía cosas que no podíamos tener. Claro, es que se volvió muy agresivo porque es normal. Y lo comprendo. Es que no se deben tener esos animales en casa. No, no. Es una irresponsabilidad. Pero eran los ochenta. Era otra época. Y en la segunda mano, el periódico está en segunda mano. Se ven de mono y tal. Pero sí. Era como un hermano pequeño. Para mí era como un hermano pequeño. El hermano pequeño que nunca tuve. Y para mí el mono fue muy importante. Yo acababa de ver ET. Tenía ocho años yo. Y de repente al poco tiempo llegó el mono y era como un ET pequeño. Era como guau. Y era... O sea, de hecho ahora yo tengo un poco de trauma. Cuando el mono se lo llevaron. Porque claro, es como que me quitaron a mi hermano pequeño. Y me siento un poco... De hecho a veces lo utilizo para llorar en las películas. Pienso en el mono. Yo no. Yo me iré a llorar porque se ha ido o no. Estoy muy tranquila. Pero de todas formas sí que me gustaría volverlo a ver. En un foco estuviera y dijera... ¡Oscar! Y pobrecito enseguida. Pero claro, se habrá muerto ya porque ha pasado muchos años y ya no vivirá. Bueno, eso es lo del mono. Pasemos al castillo. Pues al castillo he sido muy feliz, muy feliz, muy feliz. He desarrollado todos mis deseos de decorar. Me he recorrido todos los anticuarios de España para comprar cosas. Y hacer cortinas y arreglarlo y mejorarlo. Y he sido muy feliz. Mi marido y yo hemos trabajado mucho. Pero en ese trabajo también era creativo. Pues hemos sido muy felices. O sea que... Y ahora también somos muy felices. Sin mono y sin castillo. Pero me han quedado mis hijos, que es lo más importante. Entonces tenemos a nuestros hijos, que son estupendos todos. Y todos son artistas. Y además nos cuidan muy bien. Estamos encantados. Y eso supera a todas las demás cosas materiales que hemos podido tener. Porque al final de la vida lo que cuenta no es lo material. Cuenta más lo espiritual, más las cosas sencillas. Uno ha pasado ya por todo y busca la sencillez de las cosas. Yo cuando veo a la gente prepotente, que se da importancia de sus propiedades, de sus cosas, de su estatus, me da pena. Me da pena. Me gusta mucho más ser sencillo, natural. ¿Entiendes? Una pregunta sobre la película. Cuando has visto a tu madre delante de la cámara, ¿a quién se te parecía? Quiero decir, porque ella estaba en algún momento interpretando o narrando. Entonces tú, no sé, ¿qué actrices incluso o en quién podrías compararla? Bueno, yo pensaba en mi abuela, su madre, que era muy artista, muy expresiva. La madre de mí me contaba, era muy divertida. Y a mí supongo que más a Gina Rowlands. Como esa cosa un poco payasa que tiene Gina Rowlands, pero que puede ser muy verdadera. Es la actriz así que a mí más me gusta. Quizá por las películas de Cassavetes, porque yo soy muy fan de Cassavetes. Meryl Streep, por supuesto, también. Es que hay tanta gente que me impresiona, que me gusta como... O supongo que en España serán actrices como a lo mejor Candela Peña, que son muy naturales, muy de verdad. Es el tipo de interpretación que más me gusta. Pero claro, también luego hay otras actrices maravillosas como yo que sé, Cate Blanchett, que también es... No lo sé. Pero supongo que Gina Rowlands podría ser la actriz que me parece más... Más he sentido que estaba grabando Gina Rowlands cuando la grababa ella. ¿Y cómo te has visto? ¿Cómo se ha visto? ¿Y cómo se ha visto en la cámara, en pantalla? ¿Cómo te ves en la película? Muy mal. Es fatal. ¿No te gustas? Nada. O sea, me veo fatal, fatal. Bueno, también fue una época en que yo tenía un problema en los ojos. Y entonces tenía muchísimas ojeras. Muchas ojeras. Estoy hinchado. Luego también tenía, que aún tenía más obesidad la que tengo ahora. Y las posiciones donde me colocan, aún aumenta más mi obesidad peinada pues de casa. Como te peinas, te pones tres horquillas y ya está. Entonces, muy mal. A mí me hubiera gustado tener equipo, o sea, que estuviera maquillada, con su luz... No, tampoco maquillada. A mí me gusta más ser natural. Pero es que yo creo que es la gracia también de la película. Yo no lo he hecho a propósito, ¿eh? No te he sacado nada. No, no, no. Es que a mí me gusta natural. Me gusta natural. Pues ya está. Ahora, porque tengo 82 años, hay que darme un poco de colorete y de labios, ¿no? Por la edad. Pero en aquella época, que era más joven, no. Me gusta más una persona natural. Está en su casa, natural. Claro. Pero es que ese natural no me gusta. Así ha quedado, mamá. Ha quedado bien. Ha quedado bien. Bueno, porque la gente lo ve bien. Porque la gente tiene mucha, no sé qué palabra decir. Mucha generosidad, amabilidad y de verme así. Esta película ha viajado mucho. ¿Qué hay de universal? ¿Por qué ha salido? Yo creo que por eso, precisamente por la naturalidad. Porque ves algo que es muy auténtico, muy de verdad. Porque las situaciones son muy disparatadas y muy divertidas. Y eso, el humor es universal. Y porque también a mucha gente le recuerda a su madre, a su abuela, a su padre. Los personajes. Hay muchos temas de los que se habla de la historia. Sobre el amor. Sobre la pérdida de los sueños. La evolución personal. La pérdida de la fe. Hay un montón de temas que son... Todo el mundo se puede ver reflejado en algunos de los aspectos. Es una película sencilla, pero a la vez, de fondo hay muchos temas. Que es lo que yo quería. Que no quería remarcar demasiado nada. Quería que estuvieran de fondo y quien pilla una cosa, la pilla. Entonces, yo creo que es eso. Creo que es lo que más impresiona. Y sobre todo también que haya tanta comedia. No te lo esperas. No te esperas que te vayas a reír tanto. Y eso es un poco mérito de todos mis hermanos, de mi madre y de mi padre. Mis padres también funcionan muy bien como unidad de opuestos. Son muy opuestos, pero opuestos complementarios. Lo que se llama en dramaturgia los opuestos complementarios. Y hace que funcione muy bien la comedia. Que sean distintos, pero que sea como una espiral que va haciendo que las situaciones cada vez son más rocambolescas. Y es una figura fundamental la de mi padre en la película. Para que ella brille, tiene que estar mi padre al lado. Y en la vida también es así. Para que ella se haya podido expresar como mujer, ha tenido que tener un marido como mi padre. Que le ha permitido y que ha favorecido eso. Y que le ha acompañado. Que ha sido muy generoso. Que ha sido muy paciente. Sí, sobre todo paciente. Sí. Gracias. Gracias.